Los invito a que se vengan para acá porque ustedes son papás y eso les va a interesar muchísimo y a ustedes también porque están de acuerdo que sin duda el mejor regalo que le podemos dar a aquel que refleja nuestros sentimientos. Estamos de acuerdo y más a papá. Por eso, vénganse, hombre, con confianza. Me voy a cruzar, Ingrid, perdón, por donde la estalda. Por eso, chequen esto, porque Olga Mariana nos presenta este día manualidades muy bonitas que todos podemos hacer para celebrar el Día del Padre de forma única. Les va a encantar. Qué belleza. A ver si les gustaría que se lo regalemos. Lo quiero ver. Chequen esto. Te vamos a hacer una gran recomendación de regalo para este Día del Padre y es una manualidad. Recuerda que debes elegir algo útil y que le guste mucho a papá. Por ejemplo, puedes mandar a hacer una cajita como esta y en cada una de las divisiones poner los lentes favoritos de tu papá. Y para decorarla tengo invitados muy especiales. ¡Surpresa! Hola, vieja topecinita de Milán. Te tengo que decir papá, te quiero más que nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Porque la mamá fruta regañó a su hijo fruta. Ah, ¿por qué? Porque estaba negrosella. ¡Ah! Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mí. Ya terminamos nuestra sorpresa. Felicidades. Que te la pases muy bien, papi. Igual. Te queremos mucho. Y si su papá es amante de los asados, las parrilladas y la buena comida, ¿qué les parece esta sorpresa? Decorarle un delantal. Y miren a quién tengo aquí. Gia, hazle una sonrisa de pato. Paco, papo. ¡Ah! Una poquita, ¿verdad? Es de una poquita. ¿Cómo se hace un pato? Es un pato. Un pato. Como tú te lo imagines, a tu papá le va a encantar, estoy segura. Ese. Ese, el rojo. El rojo. El rojo. Oye, ¿quién es el pato? ¿Papá? Tengo a mí, papá. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Ahora quítalas. ¡Wow! ¿De quién son esas manos? Bien. Papá, 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 y aunque el viento se... Bien, pues ya acabamos. Te quedó hermoso. Mira, el regalo de papá, ¿verdad? ¿Sí? Pues solo nos queda decir, feliz día del padre. Sigan con más en Venga a la Alegría. ¡Bravo! ¡Qué guapos hijos tienen! ¡Qué gran regalo! ¿Les gustaron sus regalos? Sí, la verdad sí, sobre todo lo que dijeron. Ahora entiendo, llegué a nuestra casa y Gia te hizo un regalo, papá. Y por eso se los quieren entregar. Gia, Mía y Franco. Vienen a felicitarlos. Pásenle, chicos, vénganse. Venga. Vente, Gia. Gia, ven, mi amor, acá. Vente. ¿Viste con papá? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Vente, come. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo estás, Franco? Gracias por el esfuerzo que hicieron. ¿Le dan el regalo a papá? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Lo abro? ¿Sí lo abro? Sí. A ver. A ver. Mira, qué bonita. ¡Guau! ¿Qué vamos a poner aquí? ¿Qué vamos a poner aquí? Mis lentes. Mis lentes, que tenemos muchos, ¿verdad, Mías? Sí. Está increíble. Y algo que le quieras decir a papá, Mía. Te quiero, papi. Ay, ¿y tú, Franco? Te quiero, papi. Qué lindos, guapos niños tiene y además talentosos porque le hicieron un regalo increíble a papá. No, y además muchas gracias. Ellos hacen un esfuerzo por estar aquí en la televisión. No es fácil para ellos. Y nada más contar que el chiste que contó Franco es un chiste que inventamos, ¿verdad, hijo? ¿Ah, sí? Por eso lo recordó en pantalla. Y también Mía, que yo siempre le digo que es mi viejitita, chiquita, bonita, lechitas. ¿Tú cómo me dices? Viejitito. ¿Cómo es? Viejata infinita dormilón. Ah, dormilón. Esa no me la sabía, mi Sergi. Muchas gracias. Gracias, hijos. Los amo. Felicidades, Sergi. ¿Y Guía también te trajo regalo? Sí, me falta uno, un muñeco que está... Está en examen. Está en Cancún, ¿no? No, se fue el fin de semana. Ah, se juega algún, se fue temprano. Así, anda por allá. No pudo venir. Pero no están en examen. Oye, con razón, ayer llego en la noche a casa y me dice, papá, te hice un regalo. Y Oda, shh, no, shh, me lo adelantaste, ¿verdad? Oye, ¿pero qué crees? Te dejo un regalo. A ver. Vamos a ver esto. Hola, papá. Lo siento que no puedo estar ahí, pero te mando este video para que sepas cuánto te amo y que eres el mejor padre del universo que haya existido. Te mando un beso. Algo que le quieras decir a papá. Oye, ¿abrimos el regalo? ¿Sí? ¿Sí? Va, vamos a abrirlo. ¿Qué es? ¿Una sorpresa? ¿Cómo se llama? ¿Lofi? Oye, ¿y papá cómo se llama, Gia? ¿No? Me llamo papá. No, Patricio, ¿eh? No me digas pato. A ver. ¡Guau! Se quedó padrísimo, Gia. Quedó increíble. Te amo. Yo te amo mucho. Te digo una cosa, dos. Así me dice. Te digo una cosa, te amo. Te digo una cosa, dos. Te quiero mucho. ¿No le quieres decir a papá una cosa, dos? No, Gia. Estás tímida. Cosa uno. Te chiveaste. Está impactada con las cámaras, la gente. Están hermosos. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, hijos. Y gracias a toda la producción. ¡Feliz día del padre! El mejor regalo. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría.